Soledad Y en un vaso de ron yo vi tu seducción y no pude evitar Soledad, eh, soledad, cuánta ausencia de amor, consecuencia de amar Este cuarto tan frío, tan lleno de silencio, qué vacío está Mi soledad, no te vayas ahora que estás No me dejes perdido, pues quédate conmigo, que sin ti no tengo nada más Sí, soledad, sé que te prometí no llorar Y en lugar de mi llanto, un bolero te canto Soledad, soledad Y en lugar de mi llanto, un bolero te canto Soledad Y soledad Soledad, no te vayas ahora que estás No me dejes perdido, pues quédate conmigo, que sin ti no tengo nada más Sí, soledad Sí, soledad Sé que te prometí no llorar Y en lugar de mi llanto, un bolero te canto Soledad, soledad 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 Y en verdad Soledad Soledad Gracias.